Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones para que le llegue en tiempo real. Ya tenemos más de cuatro millones de visualizaciones. Señores, les voy a dar una información de último minuto que ha puesto el mundo triste. Ha muerto el reconocido payaso mexicano Cepillín a los 75 años. Había sido ingresado en terapia intensiva por un cuadro de insuficiencia cardíaca y neumonía. Llamado en su nombre real es Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como el payaso Cepillín. Él falleció tras ser ingresado en una terapia intensiva después que le diagnosticaran un cuadro de insuficiencia cardíaca y neumonía. El conocido histrión de 75 años de edad había sido sometido el 28 de febrero a una cirugía que le colocaron ocho tornillos y dos varillas en la espalda debido a fuertes dolores que presentaban en esa área, señores. Sin embargo, durante el procedimiento se le fue detectado un cáncer en el sistema linfático, lo cual debilitó y provocó que fuera ingresado a terapia intensiva donde más tarde fue entubado. Cepillín fue popular, un popular presentador de televisión muy reconocido, señores, da mucha pena, y cantante de música para niños. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo en el programa que sale el sol. Él ya no está ahí, dijo entre lágrimas. Su hijo Ricardo, conocido también como Cepillín Junior, al narrar los últimos momentos de su padre. Yo recuerdo que Cepillín saltó a la fama, Cepillín saltó a la fama tras incursionar en la televisión en la década de los 70 al interpretar canciones famosas como la feria de Cepillín, Tomás o en un bosque de China. El payasito de la tele, como se le conoció también, él estudió dontología en la ciudad de Monterrey y empezó a pintarse la cara para que los niños no tuvieran miedo cuando asistieran al dentista, señores. De ahí surgió su nombre artístico, Cepillín. Posteriormente, comenzó su carrera en la televisión local, nacional e internacional, porque es internacional ese payaso, realizando programas de espectáculo para niños, también para el desarrollo, de gira con su circo en México, Centroamérica, donde gozó una gran popularidad. Cepillín también incursionó en el cine, encontré películas, Milagro de Circo en el 79, Mientras haya niños, Mientras haya niños, habrá payaso en el 82 y la corneta de mi general en el 89. Él nació en Monterrey, México en el 46 y muere el 8 de marzo del 2021, señores. Una persona que... ¡Wow! Yo recuerdo que en los últimos años, en el 2006, volvió a la televisión un programa llamado Cepillín Live, en el que trabajó junto a sus hijos Cepi Franklin. Este fue transmitido por Multimedios Televisión en la Ciudad de México. En el mes de julio de ese año, Cepillín sufre un segundo infarto, pero se restablece gracias a la intervención oportuna de médicos que lo atendieron. En el 2008 lo homenajearon en la denominada Plaza La Luminaria de México, así como en el Estadio de Béisbol de Monterrey, el cual fue reconocido por su fundador José Maíz. En su último proyecto trabajó al lado de sus hijos Cepi, Frank y Sergio Antonio Maldonado Carreto, en Estados Unidos, en una gira de la empresa Mac, Tony Entertainment, y estuvo en el aire con sus hijos Cepi, Franklin y vivían con Araceli Arámbula. Paz a sus retos a Cepillín, uno de los payasos más conocidos y más queridos en el mundo, señores. Yo quiero que ustedes se suscriban a nuestra red social de Visión RDN y como siempre les digo, ¿eh? Hasta la próxima.